Buenos días México, buenos días Tamaulipas, ya estamos con su amigo y seguro servidor Mario Segura, ánimo, ánimo, estamos a lunes, lunes 22 de junio, estamos en la mañanera con Mario Segura, bueno y este día, escuchemos nuestro himno, el himno de batalla, ya estamos hartos, ya basta. Espero que hoy, ahorita al inicio del video, le doy a ustedes el like, les encargo por ahí, compartir, compartir con los amigos, estoy tratando de hacer este programita donde usted es la voz. Veo las imágenes cada vez que pongo este, el audio de esta canción que se llama Ya Basta, es la de, la hizo Waser, es mi hijo. Esto fue en la lucha del 2012, 13, hizo esta canción. Y bueno, pues vemos las imágenes ahí de un Tamaulipas, que entró en una crisis de inseguridad tremenda. Para ese tiempo ya había las balaceras por todas las ciudades, Tampico, Madero, Altamira, El Mante, la frontera, Ciudad Victoria, estaba tremendo. Veo las imágenes en Tampico que están en este video. Y bueno, pues sí, son pasajes que hemos vivido en Tamaulipas tan fuertes. Pero bueno, el tema de hoy es el tema de Mario Segur estuvo en la Comapa, zona conurbada. Ahí estuve con el gerente, Jorge Rivera Short. Y bueno, pues estuvimos platicando algunas cosas que tienen que ver con la lucha social, el activismo. Y en el caso personal, pues llevé algunos recibos, ¿verdad? Y después de una charla con él, pues hubo una, es un acuerdo, ¿no? Que es para toda la gente, no solamente para Mario Segura. ¿Sí? Este, un acuerdo para, pues revisar los recibos, revisar la problemática individual, porque cada problema que se presenta en la Comapa es individual. O sea, cada quien lleva un asunto diferente. Bueno, hoy les anuncio también que a las 10 de la mañana, la activista reconocida aquí en la zona, como lo es Aidea Contreras, va a regresar a la Comapa, porque ella también ya fue a la Comapa. Yo fui y nos atendieron de manera independiente, cada quien con sus situaciones que fue a presentar. Y creo que ella llevó 19 casos que le quedaron de resolver este día. Entonces a las 10 de la mañana ella va a aparecerse por ahí para poder atender, a ver cómo le resuelven los casos que ella presentó. ¿Sí? Yo fui de manera individual y presenté a los que llevaba Mario Segura, su servidor. Entonces, así como fuimos a Aidea Contreras, por su parte, yo por mi parte, cualquier ciudadano se puede acercar a la Comapa, zona conurbada y presentar su situación. Hay situaciones diferentes, por ejemplo, de una niña que tiene un problema de salud y que el diputado Joaquín Hernández Correa quedó de apoyarla y no lo habían hecho. Entonces, llevan ese caso y bueno, claro que le tienen que dar una solución a ese caso también. Cualquier situación que se lleve hay que buscar hablar, ¿verdad?, con la gerencia. Para que, pues, tenga una solución. Yo, en mi manera personal, yo documenté situaciones como el que te cobran el arreglo de una tubería que va a dar a tu domicilio, ¿sí? Y que yo consideraba injusto. Entonces, uno tiene que ir para que le comenten cómo es, que le expliquen a uno cómo es, por qué se cobra, hasta dónde ya no se debe de cobrarle al usuario. O sea, hay cosas que ellos no saben si uno no las habla, si uno no las dice, ¿sí? Hay situaciones como compañías constructoras que años atrás hicieron unidades habitacionales y que usaron las mismas tomas en dos o tres casas y que, bueno, ahora cuando las revisas, pues dices tú, yo no quiero pagar esta cantidad porque mi toma, pues, no era... Estaban conectadas tres familias. Ah, bueno, entonces se hace conciencia de que esa situación fue una situación anómala que ocurrió en el pasado, pero que ahora se tiene que corregir. ¿Por qué? Porque muchas de las familias, muchos de los usuarios, quieren pagar sus adeudos, pero a veces no pueden. Entonces, es el gerente quien finalmente termina viendo esos asuntos, ¿verdad? Y dando soluciones. Entonces, pues yo digo que cada quien tiene que acudir. Miren, aquí en la zona sur de Tamaulipas suceden varias cosas. Hay profesionistas, ciudadanos responsables, preocupados y ocupados de resolver situaciones como las descargas negras que van a dar a la Laguna del Carpintero o, en su defecto, a la Laguna del Chairel, que es de donde tomamos el agua. Bueno, el agua que consumimos, ¿verdad? No es de tomársela. Sale potable como para el consumo, ¿sí? Sin embargo, estas personas con estudios ambientalistas de aquí de la zona sur, pues consideran que por todo lo que han ellos estudiado, ¿verdad? Hay exámenes técnicos que han realizado. Pues el agua de la comapa no es un agua potable. No está siendo bien tratada, es lo que dicen. Bueno, esa situación son trabajos que se vienen haciendo desde hace bastante tiempo. Por ejemplo, en la zona sur, que comprende también Altamira, allá en Altamira, es otra comapa la que atiende a los usuarios. Y bueno, la gente se queja también por la falta de agua en algunos sectores, por el agua que también está contaminada. Y bueno, lo explican, dicen los que le saben de verdad a esto, como el ingeniero Andrés Bonilla. Le explican, pues viendo desde la altura la laguna de Champañán, pues resulta que es un gran espejo, un gran espejo en el que se deja ver cómo es tan grande esa laguna que puede tener mucho almacenamiento de agua y que es la que finalmente se consume. Pero, desgraciadamente, son muchos años los que han pasado y que no se han hecho los trabajos de esa laguna tan importante. Y entonces ellos han ido más arriba y han estado viendo desde dónde viene escurriendo el agua que viene a caer ahí a la laguna de Champañán. Entonces ellos tienen todas las pruebas para decir que esto está mal en la comapa de Altamira. Pero es la misma agua que finalmente va a llegar hasta la laguna de Chairel también. Los escurrimientos llegan hasta acá. Y bueno, pues esa agua que tenemos nosotros en Tampico, Madero, pues resulta que también fuera un agua más limpia si también se hicieran los desasolves, si también ya no se hubieran tantas descargas de agua a esa laguna. Por lo que este grupo de ciudadanos preocupados va caminando con peticiones a las diferentes secretarías que tienen que ver con el agua, la Comisión Nacional del Agua, entre otras. Y están esperando que pase la pandemia. Esto que ha retrasado muchas cosas porque se ha cerrado todo el gobierno. Y entonces, pues hasta que no pase esta crisis, esperan ser recibidos inicialmente por los regidores de Tampico, en los que ya se está haciendo un documento, en el cual se está firmando por parte de varios activistas, no solamente Mario Segura ni Aidea Contreras, sino varios activistas que están muy preocupados. Yo soy parte, formo parte de este grupo, pero cada quien va a presentar un tema diferente. Entonces, en esta lucha, pues seguimos esperando que termine esta crisis para poder hacer la reunión con estos diferentes actores de la sociedad. ¿Qué pasa por estos días? Pues de que la Comapa se dice que hay personas que están infectadas del COVID-19. Y sí, lo ha reconocido la Comapa y he tomado las medidas necesarias pues para dar una mejor atención a la población, a los usuarios y para cuidar a su personal. De tal manera que no hemos visto que el problema sea tan grave que la misma Secretaria General del Sindicato de Trabajadores haya salido a decir algo al respecto. Lo que sí está cerrado es la parte alta del edificio donde está la gerencia, donde hay algunos departamentos como vinculación, como donde está don Mario Alberto Palomares que es el área técnica y así, ¿verdad? Pero bueno, se está atendiendo a la gente, se toman las medidas desde que entras a la Comapa ahora. Hay una entrada en donde entras a un cubículo de sanitización. Entonces, entra la persona. Después del siguiente paso, pues te lavas las manos, entras a la Comapa y igualmente a ver para dónde vas a ir. Te atienden y te puedes sentar. Hay unas bancas y están una para que puedas sentarte, dos en las que tienes que respetar la sana distancia y luego las personas que siguen y así se están atendiendo. Yo creo, ¿verdad? Que si llevamos nuestra problemática, nos van a atender. Claro que si no lo hacen, pues vamos a estar molestos. Yo estaría enojado y estaría volviendo a estar manifestándome en contra de la Comapa. Claro que todavía hay asuntos por atender, pero con la epidemia, pues están paradas muchas cosas. Y bueno, pues hay que ser conscientes. Tenemos que esperar que pase esto para poder ser atendidos como nosotros queremos. No queremos el mensaje, el videollamada. No queremos, ¿verdad? Que nos atiendan personalmente. Te decía, hoy fue a las 10 de la mañana va a estar por ahí la compañera Aire Contreras. Ella trae otras situaciones diferentes porque con ella hablan otras personas que le manifiestan, ¿verdad? Su sentir que le manifiestan que hay abusos en la Comapa. Y bueno, ustedes no podrán negar, o al que no lo sabe, les diré. Mario Segura ha sido el único periodista que ha llevado el tema de la Comapa a las mañaneras con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo expuse que el agua que vende Comapa es un agua que no está bien tratada. Expuse también, ¿verdad? Que prácticamente es un agua con caca, porque así lo dicen los estudiosos o los profesionistas que están en el cuidado del medio ambiente. Dicen que el agua, pues, tiene excrementos, ¿verdad? Tiene excrementos. Entonces, yo lo he estado repitiendo. Igualmente, pues, el tema fue atendido también en el momento en que estuve en la mañanera por el señor López Gatell, de la Secretaría de Salud, subsecretario de Salud, y dijo que en Tamaulipas no se tienen quejas de esta situación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si el ciudadano se quejara, si el ciudadano estuviera inconforme, pues, lo haría de saber, lo haría de saber de alguna manera. Así como Aidea Contreras, así como Mario Segura, así como otras personas que les digo, están ahorita, este grupito está a la espera, pero así lo harían saber, se manifestarían. Sin embargo, yo no lo veo así, porque a mí, aparte de que les he dado mi número telefónico, y se los voy a repetir, 833-245-6646. 833-245-6646. A mí las personas ya no me están mandando quejas, ya no me dicen nada. Entonces, para mí, entonces quiere decir que esta sociedad del sur de Tamaulipas está conforme con poder comprar el agua que tiene excremento. ¿Sí? La Profeco también, el de la Profeco también estaba presente en esa mañanera con Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, y también escuchó lo que yo dije, ¿sí? También la pregunta era para él, ¿qué se puede hacer? Y él dijo, no tenemos nada de Tamaulipas, pero si hay quejas, se investiga. ¿Sí? Si hay quejas, pues habría que haber multas, porque hay cobros, pues, ahora sí que era, como lo dice la gente, ¿no? Cobros indebidos, abusos, y bueno, pero tampoco hay quejas. Entonces, él dice, los ciudadanos pueden quejarse, hacerlo por la vía del internet en la página del Profeco. Yo no sé si a este momento, porque nadie me ha dicho nada, alguien más haya, se haya, este, manifestado con su malestar de enojo en contra de la Comapa. No lo sé. ¿Sí? Ya le estoy dando mi número. Este, yo en realidad, yo no soy quien para estar, este, diciéndole a la gente, pues, protesten en contra de la Comapa, porque ya una vez te dicen y ya tú entiendes, ¿sí? Si la gente no lo hace, es porque está conforme. Eso es lo que yo creo, ¿sí? Este, yo voy a seguir siendo parte de este grupo, este, de ambientalistas, de ciudadanos preocupados, este, porque son los que realmente están trabajando para que se dé una mejor calidad del agua de las Comapas en Tampico. ¿Sí? Pero también tengo que decirles, ya les estoy diciendo que soy el primer periodista, el primer ciudadano que lleva el tema de las Comapas a la mañanera con el presidente Ante Manuel López Obrador. Bueno, ok. Y si ustedes, auditorio que me está viendo, que me está escuchando, ven anuncios en mi portal, elsoldelsultampico.com, quiere decir que yo también estoy participando en, como proveedor, ¿verdad?, de publicidad. ¿Por qué? Soy un medio de comunicación, no solamente soy activista, soy un medio de comunicación y igualmente lo estaba haciendo para el gobierno del estado, lo hago también para el gobierno federal, lo hago también para los municipios. ¿Por qué? Porque hay cosas importantes que la comunidad debe de saber y si la comunidad no se entera por los medios de comunicación, pues desconoce lo que se está ofreciendo. Y esto es importante que lo sepamos, que sepamos lo que se está ofreciendo pues para poder aprovechar los beneficios. Hasta el día 15 se estaban dando unos descuentos en la Comapa y bueno, se terminaban precisamente el día 15 de junio. sin embargo, la Comapa optó por dar mayores descuentos. Entonces, el gobierno del estado de Tamaulipas, a través de la Comapa, zona conurbada, se preocupan por tu economía. Por ello, amplían el plazo hasta el 30 de junio, donde se estará aplicando a todos los usuarios hasta un 100% de descuentos en recargos y gastos de accesorios. Sí, bueno, entonces... Hasta el 30 de junio, Comapa, zona conurbada, extiende el apoyo a la economía familiar aplicando descuentos de hasta 100% en recargos y gastos adicionales. Además, en nuestro departamento de cartera vencida, te ayudamos a resolver tu adeudo con planes a la medida de tus posibilidades. Aprovecha la oportunidad y regulariza tu servicio. Juntos somos la fuerza del agua. Buenas noticias. Hasta el 30 de junio, Comapa, zona conurbada, extiende el apoyo a la economía familiar aplicando descuentos de hasta 100% en recargos y gastos adicionales. Además, en nuestro departamento de cartera vencida, te ayudamos a resolver tu adeudo con planes a la medida de tus posibilidades. Aprovecha la oportunidad y regulariza tu servicio. Juntos somos la fuerza del agua. Bueno, está en el anuncio. Pero fíjense lo que pasa, lo que me pasa a mí. Si ven este anuncio en el portal delsoldelsultampico.com, ya hay quienes dicen, sí, ya se fue a arreglar con los de la Comapa, ya nos traicionó, ya nos está defendiendo a los usuarios. Y es mentira. La verdad es que yo defiendo a los usuarios. Y más cuando veo la razón. Cuando veo a una familia que no puede pagar porque tiene situaciones económicas por esto de la epidemia, ¿sí? Sin embargo, hay quienes sí traicionan porque se la pasan difamando, diciendo que, por ejemplo, una publicación que salió ahí que como si yo andaba buscando a la gente para decirle, usted debe, mire, yo lo voy a ayudar a arreglar y usted me da una parte. Y otra gente que dicen que ya traicioné la lucha. Es mentira. Cada quien debemos de enfrentar nuestras cosas. Y así Comapa tiene que enfrentar a cada uno de los usuarios, a usted, a usted, a usted. Los tienen que enfrentar. ¿Sí? Y es cuando Comapa no atiende a la gente, cuando los activistas, cuando su seguro servidor Mario Alberto Segura siempre va a estar ahí para ayudar. A ver, vamos a ver qué está pasando. Y por la práctica que ha tenido con Jorge Rivera, pues yo sé que están en la mejor disposición de atender a la gente. Eso es en la cuestión de la atención. Sin embargo, la otra problemática se seguirá trabajando por el conducto debido. Le digo, estamos esperando los tiempos para poder hacer una solicitud de entrevista con los regidores, con todos los regidores de Tampico. Porque por ahí comienza el atenderse, darle solución a la problemática de la Comapa. Entonces, bueno, yo esta mañana, la verdad, quería hacer este programa hablando del tema de la Comapa, zona conurbada, porque hay soluciones. Y si usted no la encuentra, entonces ya les dejé mi número. Márquenme. Yo no estoy buscando a la gente. Yo estoy ofreciendo poder, de alguna forma, ayudar. Sin embargo, no es mi trabajo. Yo tengo como periodista muchos temas que ver todos los días. Hay temas nacionales. Hay temas del Estado. Hay cosas que me ocupan mi atención. Por lo que si no hablo todos los días de la Comapa, pues es porque estoy ocupado en otras cosas. Sin embargo, si usted, usuario, me está viendo y usted tiene un problema y no lo puede resolver al ir a la Comapa, entonces llámeme con toda la confianza y yo les voy a tratar de abrir la puerta que usted a lo mejor la ha encontrado cerrada. Sin embargo, le digo, no es mi trabajo, ni te voy a pedir que me des nada, ¿verdad? Espero nada más que entiendas mi situación de la hora que hago la mañanera y el tiempo que tengo disponible para poder acudir, ayudarte a acudir contigo si es necesario. Pero antes, ve y toca la puerta de la Comapa. Yo creo que están en otra actitud. Siempre hemos dicho que la Comapa es una caja chica del gobierno y que ahí hay aviadores que trabajan para el PAN y antes para el PRI. Por eso. Y lo seguiremos diciendo si encontramos, ¿verdad? Pues las pruebas. Si alguien los denuncia. ¿Sí? Nomás que recuerden, el que denuncia tiene que comprobar las cosas. Hace unos días, alguien llegó a la Comapa y estaba diciendo que había 49 personas infectadas y se enojó bastante por eso. Pero yo quiero, para poder sacar esa información, pues necesito conocer a las personas que están infectadas o un familiar que nos dé la información. ¿Sí? Mario Segura no da un paso para atrás. El Sol del Sur, ahí estamos. ¿Sí? La mañanera con Mario Segura, ahí van a estar para ustedes. Porque somos la voz de ustedes, los ciudadanos. Es un espacio de expresión, sin censura. ¿Sí? Nada más que no hay que tirar la piedra y esconder la mano. ¿Sí? Eso lo hacen los que traicionan. Tienen la piedra y esconden la mano. Y se la pasan diciendo. Pero bueno, cada quien nos va como nos portamos. Les deseo yo que esta mañana y esta semana que arranca el día de hoy, pues la pasen muy bien. Los sigo invitando a que todos los días entran a la página del Sol del Sur, www.tampico.com, www.es nuestra página web en la que ya estamos cumpliendo casi 10 años. Y va a encontrar ustedes mucha información. La información que generan los municipios, la información que genera el gobierno federal, la información que está generándose en la zona con algunas problemáticas a las que tengo acceso. Entonces, no veo todo porque soy una sola persona. ¿Sí? No tengo ojos por todos lados. Tengo ojos por todos lados cuando el ciudadano me quiere hacer llegar información. Sin embargo, no puedo recibir información en la que ustedes me dicen algo, pero cuando les pregunto, ¿puedo poner tu nombre? Me dices, no, no, pero no ponga mi nombre. Entonces, esa información no me sirve. ¿Sí? Entonces, si vamos a denunciar algo, vamos a denunciar algo con fundamento. Una persona debe a la COMAPA, en símbolo de su recibo, y vamos a ver los cargos y vamos a platicar con los directivos de COMAPA, ¿sí? Con los que atienden ahí y que nos expliquen por qué. Y entonces, si no nos atienden, o sea, usted no se siente satisfecho, pues que lo vea el gerente y lo arregle. Y en caso contrario, pues si son muchas las denuncias, pues hagamos algo. Ya lo dijeron allá en la mañanera, tanto el secretario de Salud como el de la Profeco. No hay denuncias. ¿Qué denuncias? ¿Sí? Este, pues, les encargo, denle like a los videos. Estoy haciendo un esfuerzo por estar con ustedes todos los días, de lunes a viernes, despuésito de las nueve de la mañana. Denle like, compartan, ¿verdad? Me dan ánimo con eso. Yo ayer, ¿verdad? Deseaba que todos los papás la pasaran muy bien como yo la pasé, festejando a mi nieto, festejando a mi papá en diferentes tiempos para poder cuidar la sana distancia y poder cuidarnos a todos. Espero se le hayan pasado muy bien también. Y mi solidaridad para quienes no tienen papá, para quienes su padre los abandonó, para quienes no han conocido su padre. ¿Sí? Y que yo espero que, a pesar de todo eso, pues, aprendan a ser unos buenos papás. Este, no es fácil, ¿verdad? No tener el ejemplo de un padre. Pero bueno, la vida es así. Y hay que vivirla de la mejor manera. Este, pues, el día de mañana estaremos con ustedes por ahí. Ya tengo temas preparados para esta semana. Este, no les adelanto nada porque tengo que, tenemos que estar de acuerdo en los tiempos. A veces hago los miércoles, les toca con los periodistas, que resulta que no tenemos el tiempo para hacer este, el programa. Algunos están trabajando desde muy temprano. Pero bueno, yo por aquí estaré con ustedes pendiente. En las noches, ya tarde, les mando el tema, ¿verdad? Para que estén pendientes al día siguiente de la mañanera con Mario Segura. Bueno, pues, tengan un bonito día. Ánimo, ánimo, ánimo. Como dice Pide González, arriba, arriba. Y ánimo, con mucho ánimo. Gracias por estar en la mañanera con Mario Segura. Y bueno, pues, vamos a despedirnos con nuestro tema de Ya basta, estamos hartos. Ya basta, estamos hartos. Esta semana, mucha información sobre el gobierno del estado de Tamaulipas. Por el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca. Estén pendientes, se va a poner interesante la semana. La efervescencia política está subiendo de tono. Gracias, nos vemos.